Sin embargo, ninguna de las dos empresas calificadas que cumplían los requisitos exigidos por el reglamento del Consejo Nacional Electoral presentaron la metodología y presentaron la posibilidad de emitir un estudio a nivel de encuesta a boca de boca. En este sentido, les permito informar que el día de hoy, a partir de las 7 y media y 8 de la noche, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, que es tomado por parte de nuestros funcionarios directamente de las actas de escrutinio, de las 7 preguntas, de un total de 2.221 puntas receptoras del voto, será dado a conocer en ese horario. Esto no quiere decir que no vayamos a estar procesando en paralelo todas las actas de escrutinio, tanto del exterior, así como del ámbito nacional, que se vayan produciendo independientemente del conteo rápido. Para lo cual, tenemos ya toda la infraestructura de enlaces de datos principales, secundarios, habilitada, probada y como lo hicimos a las 4 de la tarde, la base de datos se encuentra encerada. A partir de las 5 de la tarde, ya creo que son más de las 5 de la tarde, iniciamos el procesamiento de todas las actas que nos vayan llegando a los centros de procesamiento de resultados, desde los recintos de transmisión y publicación de actas.